Llueve en mi silencio vagabundo, no me queda nada que vender Llegará la noche poderosa, bailando pasos de dancehall Eres tú, la reina del desierto, eres tú, tan solo esta canción Creo en ti, como en los únicos, no Sigo con tus curvas fluorescentes, todo lo que nadie debe ver Más allá del último escenario, cuando se apaga la luz Eres tú, la reina del desierto, eres tú, tan solo esta canción Creo en ti, como en los unicornios Un, dos, uno, dos y tres A un lado de mí me falta reino, y tropieza con tus pies Eres tú, la reina del desierto, eres tú, tan solo esta canción Creo en ti, la reina del desierto, creo en ti, tan solo esta canción Eres tú, como en los unicornios Bailando pasos de dancehall Creo en ti, como en los únicos, no Creo en ti, la reina del desierto, eres tú, bailando pasos de dancehall Yres tú, bailando pasos de dancehall Yres tú, la reina del desierto, eres tú, tan solo esta canción ¡Gracias por ver el video!